Episodio número 2 ¿Estás serio en tomar tu GD? Bienvenidos a GDFacil.com con la Maestra Jimena Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis valientes del GD Hola a todo el mundo, les habla la Maestra Jimena y los invito a que juntos recorramos este camino al éxito Aquí contestaré sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes con referencia al GD Trataremos temas relacionados a cómo estudiar el GD y sus cuatro exámenes Así que me podrán hacer las preguntas que quieran con respecto a cualquiera de las pruebas Nuevamente, bienvenidos al imperio del GD donde solo los valientes entran y los exitosos salen Inspira, educa, entretiénete ¿Hablas español como primera lengua? ¿Tienes una carrera universitaria de tu país o un bachelor degree en los Estados Unidos o Canadá? ¿Te gustaría ganar un dinero extra o hacer de la enseñanza tu trabajo de tiempo completo? Cambia tu vida y la de otros Buscamos gente excepcional con quien compartir nuestro éxito Únete a nuestro equipo de profesores asociados Llámanos al 720-982-0428 o envíanos un email a través de nuestra página web GDfacil.com ¿Qué rumbo es de Tomás? Si tienes la respuesta la darás Antártica Academy es la escuela de GD con más experiencia enseñando GD en español en Colorado Antártica Academy fue fundada en el año 2004 y desde ese año se han graduado más de 700 estudiantes Antártica Academy ofrece cuatro modalidades de clases Clases completamente online en su aula virtual GDfacil.com Clases semi online donde el estudiante toma las clases online y viene una vez al mes a un taller presencial Clases presenciales intensivas son clases aceleradas para quienes ya vienen con el diploma de high school de su país o con una carrera universitaria medio andar y desea continuar sus estudios en los Estados Unidos o Canadá y clases presenciales regulares para quienes no terminaron su high school acá en los Estados Unidos, Canadá ni en su país y llegaron a un grado 11 o inferior o para aquellos que no recuerdan absolutamente nada Las clases se inician desde cero, son tutorías semi privadas, es decir con grupos muy pequeños para que el profesor le dedique por lo menos 20 minutos en cada clase a cada estudiante Le hará un plan de estudio individualizado e irá avanzando en la medida que va viendo su progreso Estas clases se imparten en cuatro escuelas satélites en Colorado No importa hasta que nivel llegaste, no importa que tanto te acuerdas, no importa cual es tu forma de aprender En Antarctica Academy y GDFacil.com ofrecemos clases para todos Ya no más excusas para no sacar tu GD Visítanos en GDFacil.com o llámanos al 720-982-0428 Visítanos en GDFacil.com Episodio 2 Hola mis valientes del GD En este episodio comenzaré con la pregunta que nos hizo Artie en el episodio anterior ¿Estás serio en tomar tu GD? O mejor dicho, ¿qué tan serio estás en tomar tu GD? Y aquí desvelaré el segundo secreto de mi libro Y si ustedes quieren profundizar más sobre el tema Si son miembros de la plataforma digital de Amazon Lo pueden descargar gratis Entonces, Artie y Polito, nos vamos al meollo del asunto ¿Al qué maestra? Al meollo Polito, al punto central, a lo importante, a lo que nos interesa Toma apunte maestra Ok Artie, bien hecho Entonces, el meollo del asunto que nos trae hoy día es el segundo secreto Redable de tambores No Polito, no es para tanto Si, claro que si maestra Usted nos va a entregar el segundo secreto De los 7 secretos para tener éxito en mi GD Por lo tanto, el redoble de tambores lo merita Señores, redoble de tambores El segundo secreto es... Ok Polito, el segundo secreto es... Indolucrarse Indolucrarse es mucho más que un deseo Es mucho más que decir, sí, quiero Es mucho más que sentirse comprometido Es estar con las manos en la masa Es estar dispuesto a todo por lograr tu sueño Recuerdo que mi profesora guía en la universidad La señora Eliana Castillo, todavía me acuerdo de su nombre Un excelente docente Nos contaba un cuento para que tuviéramos clara la diferencia entre comprometerse e involucrarse A ver, a ver maestra, cuéntelo, cuéntelo Ah, sí maestra Bueno, aquí les va Estaba la señora Gallina con su amigo el señor Chanchito O como le dicen mis alumnos mexicanos Cochinito, marranito Bueno, digamos Little Porky Para que lo entendamos todos Estaba la señora Gallina y Porky pensando en hacer un negocio Pero no sabían qué negocio hacer Cada uno daba una opinión Pero no se terminaban de convencer De pronto, la señora Gallina tuvo una brillante idea Y se la comunica al señor Marranito Le dice Oye, marrano ¿Te has fijado que aquí en la esquina hay una construcción? Están haciendo un nuevo edificio Sí, claro, lo dice él He visto pasar a los trabajadores Justamente la cota la señora Gallina ¿Qué te parece que hagamos sándwich y se los vendemos a la hora del lunch? Oh, bien, dice Marranito Me parece excelente idea Bien, bien, lo dice la Gallina Por fin estamos de acuerdo ¿Qué te parece que cada uno ponga un ingrediente y hacemos sándwich de jamón con huevo? Yo pongo los huevos Oye, 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 oye Le dice Marranito Eso no me parece justo Porque si bien es cierto Tú estarás comprometida Pero yo estaré involucrado Ay, maestra Pobre Marranito Sí, pobrecito ¿Pero vieron la diferencia entre comprometerse e involucrarse? Claro que en este cuento involucrarse es mucho más intenso Es algo de vida o muerte Sí, maestra Es como un negocio extremo Correcto, Polito Pero si nos la jugamos Tendremos mucho más posibilidades de lograr nuestros sueños Debemos ser apasionados Una pasión genera un resultado Esta es una relación causa-efecto Si estudio con pasión Aprobaré el examen Una de las preguntas que más rabia me da Es cuando un estudiante llama a la academia y pregunta ¿Y usted me garantiza que yo apruebe el GD? Como si los estudiantes fueran, no sé Un producto o un refrigerador Donde les pongo una etiqueta de garantía Como si yo pudiera ponerle un parche en la frente Que diga álgebra Y que todo el conocimiento que contiene el parche Se transfiriera al cerebro por osmosis Osmo, osmo, ¿qué, maestra? Osmosis, Polito Osmosis es la capacidad que tiene el cuerpo Para absorber algunas sustancias a través de los poros ¡Oh, maestra! Como el parche que me pongo cuando me duele la espalda Efectivamente, Arti Esos parches funcionan por osmosis Toma apunte, maestra Osmosis ¿Cómo se escribe, maestra? ¿Con H o sin H? Sin H, Polito Solo con la O ¡Oh! ¡María, la O! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, maestra! ¡Usted siempre hablando con palabras que me quieras! Lo que pasa, Polito Que si quieres aprobar tu GD Tienes que ampliar tu vocabulario Conocer muchas más palabras Ok, Polito, seguimos Hablábamos que nadie puede garantizar que un estudiante pase su GD Solo el mismo o ella misma Aquí somos un equipo La escuela, por una parte, puede garantizar lo que a ella le corresponde Por ejemplo, los materiales Por otro lado, el maestro o yo dará la clase Y le ayudará al estudiante a resolver sus dudas Pero el estudiante tiene que hacer lo suyo Que es estudiar Por algo se llama estudiante ¿No es cierto, Arti? Sí, Polo Correcto La única forma que yo le garantice a un estudiante que pase su examen Es que yo lo dé por ellos Pero eso no se puede Entonces, es el estudiante que tiene que involucrarse El estudiante es el que tiene que echarle ganas Lo que pasa, maestra, es que a veces uno no tiene tiempo Otras veces es difícil Especialmente a mí, que me entre Por ejemplo, a mí las matemáticas no se me dan Eso, téngalo por seguro Polito, eso es excusa George Washington Carver Un botánico nacido o esclavo Decía El 99% de los fracasos Vienen de personas habituadas a dar excusas Arti tiene razón, Polito Tú andas buscando excusas Y eso muchas veces se debe a que tenemos miedo Nos creamos nuestras propias barreras Que nos impiden avanzar Polito, ¿a qué le tienes miedo? Ay, no sé, ¿y cómo lo hago, maestra? ¿Cómo lo supero? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer, Polito Es analizar tus miedos Primero, pregúntate ¿A qué le tienes miedo? ¿A fracasar? ¿A que se rían de ti? ¿A que te sientas inferior a otros? En primer lugar, tienes que tener claro Que el fracaso es parte del aprendizaje Cada vez que fracases Cada vez que te equivoques Te vas a dar cuenta que las cosas no van por ahí Que tienes que intentarlo por otro lado Que tienes que probar de otra manera Y uno tiene que ser lo suficientemente humilde Para reconocer que no la sabemos todas Que no todos lo aprendemos a la primera Y creo que en ese sentido Las mujeres somos mucho más humildes que los hombres Por eso tengo más estudiantes mujeres Que van a clase Que están más tiempo Que abandonan menos Y van a dar sus exámenes No quiero ser sexista Pero así lo muestran las estadísticas de las clases Una vez que descubras tus miedos Tienes que analizar Si esos miedos son fundamentados o no Si son racionales Si se pueden realmente dar Si verdaderamente pueden ocurrir Si los miedos son racionales Porque pueden ocurrir Debes tomar las medidas para evitarlos Por ejemplo Si voy a dar el examen sin prepararme Lo más probable es que me vaya mal No puedo esperar milagros Maestra Permítame recordar unas palabras que dijo Benjamin Franklin Ok, Arti Adelante Él dijo Al no prepararse Se está preparando Para fracasar Sabias palabras Arti Ok Nos vamos con este pensamiento Gracias